Muy buenas noches a toda la gente que está acá en esta nueva velada. Nosotros venimos del barrio de Flores. Somos una nueva banda morguera que se llama Requiebre la Calle. Empezamos hace poquito, como bien nos presentaba recién Chapa, y tenemos ganas de mostrar cómo es, cómo vivimos este hermoso ambiente morguero. Así que, para todos ustedes. Chapa! ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! ¡Así! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el bongo? 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 Hay todo el mundo, ya se pregunta ¿Dónde está ese bongo que no para de sonar? ¡Gracias! ¡Gracias! Los Tercos y la Paternal que nos cedieron, nos prestaron este tema para poder interpretarlo nosotros acá en el escenario y bueno siempre con respeto, con mucho amor le dedicamos Murga Terca Murga Terca Loca, loca, sola, bella, prosa, que me hace sonreír, vos me fuiste enamorando estos años compartidos, despertaste la pasión, dando luz al sentimiento. Loca, loca, sola, bella, prosa, que me hace sonreír, vos me fuiste enamorando estos años compartidos, despertaste la pasión, dando luz al sentimiento, poder tenerte es lo que hoy me llena de amor en fecho. Me haces volar con este sentir, te vuelvo a elegir del todo destino, jorgándolo en las gracias, jorgándolo en las gracias. Yo soy yo, mi poder, el sentido de la tierra, del valle que desarma todos mis sentidos, yo soy un contener tejeriento en mi plaza. Necesito escaparme a tu realidad, jorgándolo, donde feliz comienzas, donde no existe el porqué, solo sabés hacerme miedo. El poder tenerte es lo que hoy me llena de amor en fecho, me haces volar con este sentir, te vuelvo a elegir del todo destino, jorgándolo en las gracias, jorgándolo en las gracias. Te haces volar con este sentir, te vuelvo a elegir del todo destino, jorgándolo en las gracias, jorgándolo en las gracias. Bien, otra vez en esa, de nuevo en esa, siempre la misma historia. Despertas en un mundo distinto, ni la alarma que suena a perder, ni las luces te abren los ojos, cuánto más triste vas a beber. Despertas en un mundo distinto, ni la alarma que suena a perder, ni la alarma que suena a perder, ni la alarma que suena a perder, ni la alarma que suena a perder. Despertas en un mundo distinto, ni la alarma que suena a perder, 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 ni la alarma que suena a perder. Y poder encontrarse uno mismo Es el cambio y es la acción Con el cedillo establecido Carnaval de la Revolución La casa es algo que trabajó La rutina llamada en la sien Y de pronto se escucha un mensaje Desde el fin que no volvemos a ver Que me importa lo demás Si esta noche voy a carnaval En el aire pateo mis penas Y en la noche la soledad Que me importa lo demás Si esta noche voy a carnaval En el aire pateo mis penas Y en la noche en la soledad No importa lo demás Si esta noche huele a carnaval En el aire pateo mi pena Y en la noche en la soledad La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias De nerviosismo Y pudor Pero bueno, acá estamos, igual, afrontando cualquier situación Y seguimos con Un Vals Un Vals llamado Fantasía Delivario Por ahí cambió el nombre, pero así se llama ¿Por qué has probado ser La alegría De un barrio Que muere al saber Que la gente se va Y que tal vez No me volverá No me volverá No me volverá Me has dejado aquí Las pisadas Parcadas De algún bailarín Y hoy lo veo Partir Con zapatos negros Y una leva gris No me volverá No te puedo encontrar Y mi calle se torna De otro color No es el mismo Como de ayer Cuando sonabas Hasta el amanecer Murgán 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 Morgán, te me diste la voz Que hoy entonan mis penales Alegrías y dolor Que no tienen lugar Donde las dos es Puedan callar Morgán No te puedes manchar De este corazón de rombo Que no para nunca más Que vos me da un compás De amor eterno Y carnaval Morgán Y has logrado ser Fantasías de atrás Donde pocos te esperan Morgán ¿Dónde vas? Si acá la gente No te quiere dejar escapar Morgán Volverás Y no encuentro Otra forma de pensar Morgán Esperaré Cada que oiga el de a ti Yo marcar Uno, dos, tres Morgán Tres 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te podía ver Y mi directo me invitaba Por tu presión A ti en vez de ir Le picaba, lo corte, tiraba Y pasaba, llenaba como bebé Cuando te bailabas cerca Sentía el mundo al revés Al revés Al revés Sentía el mundo al revés Entre mates y descansos Entre las primas te busqué Me saltabas con tu sonrisa Y tu alocada forma de ser Y de tu boca salen palabras Que yo nunca te enteré Que la filosofía, la historia, la política Yo no sé, no lo sé, no lo sé ¿Será que nunca estuve? Después de varias semanas Y conmigo me animé A ver si podía invitarte Por lo menos un café Y pasó el torpellero Hasta la punta de tus pies Y entre todas tus amigas Solo y el puesto me quedé Y te pregunté Si querías salir Y me miraste Como si no fuera de ahí Sin o sin palabras Me reíste de mí Y desde esa tarde De esa tarde Ya nunca más te miro Amor Ya nunca más te vi Amor 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 La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la, la 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 Gracias, gracias por los aplausos, por la gita, por la wey Quiero pedirles una sola cosa esta noche Si sale bien, nos aplauden Y si sale mal, aplúdolos más Como para que nosotros digamos, bueno Como para que nos sintamos bien por más de que salga más o menos ¿Sí? Y dice Dice así Arriba el carnaval Y dice No hay cura contra el dolor Que un carnaval junto a vos Verde bailando de nuevo Haciendo sudar el horror Volviendo en peligro calor Y la triche prendida a fuego Pintan miradas de emoción Y tú la vida se hace extensión De tu piel hasta el fero Tu cuerpo en coordinación Vibre algo por esa explosión Emancipándose en el suelo Somos Razón cortado a pulgón Calera de hilo y de cartón Tancho de lata en el callejón Tanto perdería y roja Arriba a pulgón para ti Amo Canko de lata en el suelo Pintando a tu alrededor Sonrisa de tercio pelón La luna se vuelve el farol Para que muestres lo que sos Es la mejor versión que veo Una rumba abre el telón Los gritos según represión Para que incoques a los miedos Tus manos marcan esto Con el que el momo creó Tu demonio de febrero Sonrisa de tercio pelón Lazo cortado a fumón Calera de flor de cartón Cacho de la tarde en el cachijón Toma el de vía y roca Somos raso cortado a fumón Calera de hilo y de cartón Tacho de la tarde en el cachijón Toma el de vía y roca Somos raso cortado a fumón Calera de hilo y de cartón Tacho de la tarde en el cachijón Toma el de vía y roca Somos raso cortado a fumón Calera de hilo y de cartón Tacho de la tarde en el cachijón Toma el de vía y roca Toma el de vía y roca La noche pega muy duro Y el viento me echó a correr Dejo el escenario mudo Y volaba algún papel Un requiebro en la calle Puesto para un homenaje Mi tensión de prensa Mi palabra se equivoca Dar la cara a la derrota Y poder jugarse la Volveré Con un requiebro en la calle Volveré Con poesía no me ame Volveré Con un requiebro en la calle Volveré Con poesía no me ame Derechito para el mañana Prometo que encontraré Con la guitarra en los brazos Pongo el plato para hacer Un requiebro en la calle Un requiebro en la calle Puesto para otomear Mi tensión de prensa Mi palabra se equivoca Dar la cara a la derrota Y poder jugarse la Y poder jugarse la Con un requiebro en la calle Con un requiebro en la calle Con un requiebro en la calle Volveré Con un requiebro en la calle Volveré Con un requiebro en la calle Volveré Con un requiebro en la calle Con un requiebro en la calle Gracias Y si no lo escucharon por Atroche O lo escucharon por Resaca-Tanca También lo hizo en su comento Si lo escucharon buenísimo Lo pueden bailar Lo pueden cantar Y si no lo escucharon Si no lo escucharon Lo escuchan No sé que está gritando Este se llama Telidio de Carrenaval El tema truchero Y dice así Telidio de Carrenaval Lo que me condena No puedo seguir así Ocultándote lo que siento Tu grito ya dueña de mí Como la morga del febrero Ven y que te invito a bailar Debajo del sol y la luna Con tu corazón para vos Sentimiento con ritmo de rompa Altyazón El tío de Carrenaval El tío de Carrenaval El tío de Carrenaval Me debí de haberte así Tan crecerca de mí Vuelvo la tórica a tu perfume Con la sonrisa Con las lluvias Quedamos un ratito Conmigo mi vida Después no le estamos Borrando en la esquina Quedamos un par de historias Le regalamos a la noche Y a las horas Ya no quiero verte así Llorando sin sentido Pretendo que tu carnaval Se quede bien juntito al mío Déjame dibujarte lo que pasa Déjame dibujarte lo que siento Déjame dibujarte lo que siento Déjame acompañarte hasta tu casa Olvídame en tan solo un momento Déjame dibujarte lo que pasa Déjame dibujarte lo que siento Déjame acompañarte hasta tu casa Olvídame en tan solo un momento Si hay algo por mi tumba la casa La locura brota en las penas Otra tu mirada es tu parte y tu cuerpo Lo que me condena No puedo sentir así Ocultándote lo que siento Tu gris o sea dueño de ti Por amor a volar En febrero Vení que te invito a bailar Le vas con el sol y la luna Con piso el corazón para vos Sentimiento con el cuerpo Me dedica a verte así Tan libre cerca de mí Voy volando junto a tu perfume Con la sonrisa, por la suerte Vuelto con tu ratito con mi comida Después no piensas por la torrena Quemamos un par de historias Le regalamos alegría a las horas Ya no quiero verte así Llorando sin sentido Pretendo que tu carnaval Se quede bien juntito al mío Déjame dibujarte lo que pasa Déjame dibujarte lo que siento Déjame acompañarte hasta tu casa Olvídame en tan solo un momento Déjame dibujarte lo que pasa Déjame dibujarte lo que siento Déjame dibujarte lo que siento ¡Vamos! 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 Sufi y dice así me parece un re suelo correr una suerte peor que el ave viajero que no regresó muerto de mi vida me aferro a tu Dios y te creo nuevamente te creo nuevamente la enfermería del amor nunca tenía yo yo solo convertir mejor sin las heridas labios contentos para mi que tu sos nueva vida carnaval la renovación te sueño y olvidar y voy y hacia vos suelo correr una suerte una suerte peor que el ave viajero que no regresó muerto de envidia me aferro a tu Dios y te creo nuevamente te creo nuevamente me aferro furia y tormenta para ver cuánto me asmó yo solo busco tu seducción el camino es el mismo no hay mejor que comenzar salvando mi vida tiro tus ojos y veo que hay me armo y vuelvo a empezar suelo correr una suerte peor que el ave viajero que no regreso muerto de envidia me aferro a tu Dios y te creo nuevamente que te creo nuevamente nosotros somos del regio de la calle si señor pues siga de vereda y de jordón para usted señor En el hueco, Lautaro, Lautaro Falcón En la guitarra, Franco, sus señores Arriba, Maru, de los viciosos del malo Angie, de los legendarios de la esquina Lu, de los señalados del chortusa La guitarra, Franco, sus señores 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 Gracias, me ha gustado para que sale Se llama Mi Barrio Y es así Y este también, está poco ensayado Así que, si sale bien buenísimo Si sale el baño, no lo grabe Sáquenlo Dice así 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 Y es así Dice, en la esquina de siempre, para que esos tipos, que toman su penal Algún pasaje entre calles, la bocha hacia el potrero, la ambición de ganar Y en la plaza los pides, el mañana se ríe, porque el hoy vale más Y en la panadería, Doña Rosa y Elvira, me regalaban el pan Ese es mi baño, especial para mí Donde son increíbles, las ganas que tengo, de vivir Y en la cancha lo grito, porque vive con su Soy el orgullo del barrio, donde nació mi pasión Lo viejo perecía Y aunque yo no entendía, escuchaba igual Fue el truco de la vida, para llegar a las buenas, hay que pasar las malas Y ya negra de la vida, me detuvo a y obliga, a levantarse y jugar Con solos por mis miedos, con cabeza y sin pedos, por mi libertad Yo pa' mí no me mando, porque soy así Y en la cancha lo grito, porque vive con su Soy el orgullo del barrio, donde nació mi pasión Y en la cancha lo grito, porque vive con su Soy el orgullo del barrio, donde nació mi pasión Soy el orgullo del barrio, donde nació mi pasión